¿Cómo recuperar mensajes de TikTok eliminados? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Actualmente, TikTok no tiene una función para recuperar mensajes eliminados en su plataforma. Una vez que eliminas un mensaje o conversación en TikTok, no hay opción de restaurarlo. Sin embargo, aquí te doy algunas alternativas que podrían ayudarte. La primera es consultar con la persona con la que hablaste. Si tienes contacto con la persona con la que intercambiaste mensajes, puedes pedirle que te envíe capturas de pantalla o detalles de la conversación. Esto puede ayudarte a recuperar información importante. También podrás solicitar tus datos a TikTok. TikTok permite descargar una copia de tus datos, aunque esta copia no siempre incluye mensajes eliminados. Para solicitar tus datos, ve a Perfil, Configuración y Privacidad, Privacidad, Descargar tus datos. Espera la confirmación de descarga, aunque ten en cuenta que los mensajes eliminados no suelen estar incluidos en este archivo. Ahora revisa las notificaciones. También podrás revisar las notificaciones. Si tienes activadas las notificaciones de mensajes en TikTok, revisa el historial de notificaciones en tu dispositivo. Puede que aún encuentres fragmentos de los mensajes. Y por último, verifica si hay una copia de seguridad externa. Si realizas copias de seguridad de tu teléfono y tienes alguna app de terceros o de gestión de mensajes, es posible que encuentres los mensajes almacenados allí. Dado que TikTok aún no permite restaurar mensajes eliminados, estas son las opciones más prácticas hasta que la plataforma añada esta funcionalidad. Y eso es todo chicos. Si les gustó, no olviden dejar un like, un comentario y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!